La conquistaste Nos lo dijeron Pero no pienses que por ti ella siente amor Vive contigo sin querer decirme atrevo Se le ve triste, se le nota el desamor La conquistaste, ya lo sé, nos lo dijeron Pero en la forma que lo hiciste fue peor Si la escucharás algún día decirte quiero Será preciso prevenir una traición Es el amor que se compra con dinero Jamás el fruto que da te sabe bueno Es el amor que se compra con dinero Jamás el fruto que da te sabe bueno Ella ignorante y por no escuchar consejo Sin pensarlo se enredó con tu pasión Fría y malvada, respaldada por dinero Cayó rindida, pero no su corazón Si las caricias llegan hasta el punto cero Te recomiendo terminar la relación Con eso, amigo, que hayas aprendido espero Que con dinero no se compre el corazón Con eso, amigo, que hayas aprendido espero Que con dinero no se compra el corazón Es que el amor que se compra con dinero Jamás el fruto que da te sabe bueno Jamás el fruto que da te sabe bueno Con gran pasión Pero hoy en la intimidad Se convierte en frustración No se compra el corazón Ni con todo el oro del mundo No se compra el corazón Que te quiera con pasión No se compra el corazón Uno que te brinde ternura No se compra el corazón Como el que ofrece un gran amor No se compra el corazón Presta mi atención, mi amigo No se compra el corazón Oye, decíte de tu intención No se compra el corazón Déjala, déjala, déjala Que déjala, déjala Que siga andando No se compra el corazón Que es el mejor para los dos Oye, ve Andy Dale un consejo a este pulano de tal Hermán, pero hasta cuándo le vamos a dar consejo Que se ponga hoy a Julito Alvarado en esa trompeta Y que te olvide de lo demás No se compra el corazón No se compra el corazón Cada cual por su camino No se compra el corazón Y que encuentren el amor Y que encuentren el amor